Ahí se oye. Ok, ok, si va a irnos vamos, ahí nos vamos. Ya no te asustes cuando llegue en un convoy, o que una escuadra con diamantes salga de mi pantalón. No soy tan malo, también tengo corazón, o que el gobierno me persiga sin control. No tengas miedo porque soy de Sinaloa, que en mis plantos te lleve a bailar tambora. Y es que me tienes tan enamorado, y por ti soy capaz de bailar reggaetón. Chequete, 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 chequete. ¡Cándale, pariente! Cuando en mi radio suenen claves de ocasión, no te me asustes mamacita, todo está bajo control. Si te preguntan que con quien trabajo yo, soy el que manda, no creas que tengo patrón. No tengas miedo porque soy de Sinaloa, que en mis plantos te lleve a bailar tambora. Y es que me tienes tan enamorado, y por ti soy capaz de bailar reggaetón. No tengas miedo porque soy de Sinaloa, que en mis plantos te lleve a bailar tambora. Y es que me tienes tan enamorado, y por ti soy capaz de bailar reggaetón. Es que me tienes tan enamorado, es que me tienes tan enamorado, y por ti soy capaz de bailar reggaetón. Chequete, 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 chequete.